Y bien, no acaban los problemas ni el olor de cabeza para miles de turistas en Nueva York tras la brutal bomba ciclónica. Miren esto, montañas de maletas se encuentran todas apiladas en el aeropuerto Kennedy sin ser reclamadas y otras simplemente se han perdido. Como recuerdan, la terminal tuvo que ser cerrada por el azote de la tormenta, el choque de dos aviones y la inundación provocada por la rotura de una tubería. Por lo que sabemos, muchos pasajeros ante esta situación no pudieron recoger sus maletas, así que ahora las autoridades del aeropuerto están exigiéndole a las aerolíneas que devuelvan el equipaje lo antes posible para despejar la terminal. ...donde el espíritu está. Después, nos dirigimos al faro, donde murieron varias personas, entre ellas...